Estamos hablando acerca de este accidente, la caída de un avión en Puerto Montt. Podemos volver a revisar las imágenes, alcanzábamos a ver parte de ellas antes de irnos a la pausa y muestran con bastante claridad la escena, el momento justo en que este avión cae sobre la Casa Roja, al lado izquierdo de sus pantallas. De verdad que es muy impresionante, impacta y... Yo desde acá no alcanzo, pero sé que hay una persona que va... Va pasando una persona que, según las informaciones, salva providencialmente. Al parecer ella logra lanzarse a tierra, se ve ahí al fondo, caminando. Ahí, cuando cae el avión, va pasando el momento justo. Hay un automóvil que pasa previamente, luego hay otro vehículo. Pero esa persona que va caminando, que probablemente la van a empezar a ver ahora, salva justamente, imagínate lo que debe ser el susto de sentir el golpe, la explosión y todo lo que esto trae consigo tras la caída de este avión el día de hoy en Puerto Montt. Patricio Cancino, asesor de seguridad de la Dirección General de Aeronáutica Civil, está con nosotros. ¿Qué podemos extraer preliminarmente de las imágenes que hemos visto? Las imágenes, esta en particular, no dice mucho, pero yo he visto varias. Desde ese punto de vista y entendiendo que no tenemos toda la información, hay una pérdida de control de la aeronave, eso está a la vista. ¿Por qué razón? Ningún piloto va a llevar el avión a estrellarse con un obstáculo. Si ustedes observan, ahí se nota que hay un espacio antes de. Si un piloto tiene el control de la aeronave, es posible que una hija cambie de posición. Pero los aviones son unas máquinas especiales que requieren cierta velocidad. Si tú vas a la velocidad que corresponde y logras, ¿no es cierto?, con esa velocidad controlar el avión, uno evita los obstáculos, elige el mejor sector. Algo sucedió, algo que tenemos que descubrir. Para eso están mis colegas trabajando en este momento, que nos va a decir por qué razón el piloto perdió el control del avión. Así que, por lo tanto, eso es lo único que podríamos aventurar. El resto, la explosión, eso demuestra que esa aeronave llevaba combustible. Eso es otro elemento de juicio. Por las características, había despegado normalmente una aeronave, cuando recién despega, va con mucho combustible. Bueno, y eso es lo que hay que ver, lo que hay que averiguar. Y yo pienso que con un poquito de paciencia y ya con el trabajo de un par de semanas que van a tener mis colegas, vamos a encontrar las razones por las cuales esto sucedió. Patricio, ¿hay algún tipo de procedimiento, tal vez, de seguridad, enfrentándose el piloto a una situación de eventual pérdida de control, que pudiese explicar, como parte de tal vez los protocolos con los que se funciona, el que lo hayan visto dando vueltas en un antes del momento de estrellarse? Mira, en el fondo, todo piloto, cuando tiene una emergencia, sabe, dentro del entrenamiento obligatorio que dispone la autoridad aeronáutica, en este caso de Chile, la DGAC, tiene que demostrar que ante una serie de emergencias, porque no es una, él sabe lo que se tiene que hacer. El dominio, cómo controlar el avión, a qué velocidades tiene que operar. Uno de los problemas que tienen los aviones bimotores es que cuando le falla un motor y tú quedas con tracción en un solo lado, no sé si te imaginas, tengo dos elementos que están fuerza hacia adelante, murió este. Entonces el avión tiende a hacer esto. Al revés ahora, este es el que muere, mira lo que intenta hacer. Entonces, ahí tengo que aplicar procedimientos oportunamente, ¿para qué? Para tener el avión por sobre lo que nosotros llamamos la velocidad mínima de control. Si estás en una mala condición, te sorprendió, podrías, ¿verdad?, caer en el rango de pérdida de control de la aeronave. Y bueno, en el fondo, ese tipo de situación muy de tarde en tarde ha ocurrido y en este caso, como no sabemos lo que sucedió, pudo haber fallado un motor, pudieron haber fallado algo muy extraño, los dos motores, no lo sabemos. En estos casos, dos en uno en la pregunta. Las condiciones atmosféricas, climatológicas del momento, ¿y estos aviones tienen una caja negra, como ocurre con los aviones de mayor envergadura cuando ocurre un accidente que se busca? Me gusta tu pregunta porque me permite aclarar dos cosas. Los aviones grandes es obligatorio, vienen de fábrica con la grabadora de voces, que ayuda mucho, ¿no? Y ayuda mucho porque ahí tenemos la expresión de los pilotos, qué es lo que están haciendo, qué es lo que está sucediendo, aclara eso muchas cosas. Y por otro lado, también tenemos una grabadora que nos da los datos de lo que está haciendo el avión. Las velocidades, las revoluciones, la presión de aceite. Entonces, tenemos mucha información. En los aviones menores, como en este caso, no tenemos dicha caja. Y no la tenemos porque estas cajas son de alto costo. Entonces, ¿con qué operamos? ¿Cómo trabajamos los investigadores? De alguna manera, la experiencia que hemos adquirido en el tiempo, el compartir información con investigadores de otros países, nos ha permitido saber analizar los restos de una aeronave. Entender qué sucede cuando un avión se estrella en pérdida de control. ¿Qué pasa con los componentes? ¿Qué pasa con el fuselaje? Te fijas que hago movimientos yo para darte la idea de torsión. Entonces, empiezo a entender si fue por aquí, si fue por allá. Miro las palas de las hélices. Iba con potencia, no iba con potencia. Porque al golpear las hélices, se doblan de determinada manera. Hay gente que dice, oye, quedaron las palas hacia adelante, dobladas. ¿Qué significa? ¿Te fijas? Entonces uno dice, no, ese motor no tenía potencia. ¿Y el fuego no alcanza a destruir todo? No, el fuego normalmente lo que destruye son aquellos componentes de rápido combustión. Pero digamos que la parte de fierro, la parte de aluminio, algunas cañerías, por supuesto, que se pierden, pero queda el carbón. Si había combustible en la línea, si no había combustible. Cuando algo que tiene la capacidad de expandirse, como sería el combustible si le aplico calor, el daño en una cañería es especial. Es hacia afuera, ¿te fijas? Si un avión cae en el agua, el agua ingresa, pero ingresa con tal violencia que tú puedes captar por dónde penetró el agua. Es como un balazo. Entonces tú tienes elementos. Si las hélices golpearon en la tierra, uno determina las distancias de golpe. Mides eso. Y tú sabes a cuántas revoluciones iba o no iba. Entonces tenemos elementos de juicio.